Diputadas y diputados, la responsabilidad presupuestaria que el día de hoy tenemos no admite verdades a medias ni mentiras completas. Como se ha repetido hasta el hartazgo, la herencia de las administraciones anteriores es innegable. Fueron años de dispendio, de omisiones y de desatender las necesidades sociales. El ojo observador y la pluma privilegiada de Azuela revelaron en buena medida la realidad que viven los de abajo. Buñuel, con su agudeza y creatividad, se acercó a lo profundo de las entrañas de los olvidados. Pero la cruda realidad que fue dejando a su paso el neoliberalismo supera por mucho los talentos de quienes han pretendido dar visibilidad a quienes por décadas fueron invisibles. Y es desde esta realidad que se ha construido este presupuesto y distribuido sus recursos. No es para darle gusto a unos cuantos y tampoco para darle gusto a muchos, sino que es un acto de responsabilidad republicana sustentado en los principios de división de poderes y del federalismo, para atender las necesidades de la sociedad y sus sectores. El presupuesto 2023 incrementó 11.5 por ciento en términos reales. El gasto federalizado creció 9.9 por ciento y en consecuencia se prevén aumentos para todas, para absolutamente todas las entidades federativas. Ahora bien, la política de gasto para el año próximo contempla 12 acciones estratégicas que constituyen la base de las acciones del gobierno de México, en beneficio de todas y todos. Existen incrementos significativos en los proyectos y programas más sensibles que contribuyen al desarrollo nacional y regional, así como mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. ¿Por qué están en contra? ¿Por qué se empeñan en querer restarle legitimidad a un proyecto presupuestario que está orientado a atender los principales problemas nacionales? Se han quejado hasta el cansancio de la autoridad republicana, como si en este momento la eficacia, eficiencia, economía y probidad en el uso de los recursos públicos no fuera una necesidad. Es importante mirar la realidad nacional y los contextos internacionales a través de otros lentes. Es indispensable entender que la pobreza, la desigualdad y la injusticia no tienen por qué sernos indiferentes. Es urgente asumir que las políticas de ingreso y gasto deben ser congruentes entre sí y debido a esa congruencia, se debe priorizar el uso de los recursos públicos donde más se necesitan. Es innegable que la política económica y las previsiones gubernamentales lograron contener la inflación, los precios de la gasolina y la canasta básica. Lograron aumentar las inversiones, las remesas y la recaudación tributaria. Así como reactivar importantes sectores de la economía nacional. Los inversionistas, nuestros conacionales en el extranjero y el pueblo de México, confían en el gobierno. Confían porque han vivido en carne propia los efectos más devastadores de las malas decisiones económicas y de las tendencias privatizadoras. Confían porque sienten los beneficios de la cuarta transformación. Confían porque saben que a escala mundial las cosas no van bien y que los pueblos de muchas naciones hermanas, incluso más desarrolladas que la nuestra, están padeciendo los excesos de las políticas neoliberales. Por eso debo decir que las divergencias no son ideológicas, son éticas. A la equidad distributiva le llaman populismo y a los moches inversión. Por eso es que para nosotros el principio es por el bien de México, primero los pobres. Muchas gracias. Le ruego retirar mi reserva. ¿Retira su iniciativa? ¿Sí?